El Frente Amplio, tanto a nivel nacional como también a nivel departamental, lo evaluamos como muy positivo porque son las medidas que muchas veces reclamó la oposición, el Frente Amplio, de tratar de no solamente hacer foco en la parte sanitaria, en la parte de salud, sino centrarnos en lo que es la parte social, porque ha habido una gran repercusión producto de consecuencias de la pandemia y hay pérdidas de fuentes laborales, fuentes de trabajo que son estructurales, o sea, que se perdieron de una forma transitoria, digo, hay como 60.000 puestos de trabajo que se perdieron y que no van a volver, o sea, que fueron desvinculados a trabajadores que perdieron su trabajo. Entonces viene muy bien el hecho de que el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, genere a través de las intendencias esta forma de ayuda, como en su momento se hizo a través de los diferentes planes de emergencia del MIDE, y bueno, el Poder Ejecutivo lo optó a hacerlo a través de las intendencias, digo, nosotros lo vemos con buenos ojos, siempre reclamamos que el Estado, en vez de retraerse, tiene que estar más presente, digo, no es un momento para mirar las finanzas del Estado, eso es lo que nosotros le criticamos a este gobierno, el gobierno está más preocupado porque la economía mejore, los números, la economía mejore, por supuesto, estamos todos de acuerdo, que mejoren los números del gobierno, del gasto fiscal, estamos en una situación excepcional como nunca hemos vivido en el mundo y en el país, y bueno, esa es la visión diferente que tiene el Frente Amplio, de que tiene que estar más presente y el Estado, en este caso, tiene que estar presente, sobre todo con la gente que más lo necesita, y sobre todo con la gente que ha perdido las fuentes de trabajo, que es algo fundamental para la vida de esas personas y sus familias. Es decir, que el Frente Amplio en sí ve con buenos ojos la implementación de este proyecto de jornales solidarios en sí, por el cometido que tiene. Sí, lo vemos con buenos ojos. Nosotros tenemos la experiencia en la baseja de los trabajos que generó la Intendencia durante años, que utilizó como forma de generar un registro electoral, no nos olvidamos de eso, cómo ha instrumentado el Partido Nacional en nuestro departamento. La administración del trabajo, la generación de puestos de trabajo a través de la Intendencia, que ha tenido durante décadas un fin claramente electoral.